¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, buenas noches, buenos días de donde nos vean, de donde nos estén viendo este video. Les voy a mostrar la dimensión del rancho a lo largo, por el lado de enfrente, por el lado de donde está la ordeña. Y el tanque que recibe la leche. Como les comento, conectense, suscríbanse, denle me gusta a los videos, dejen su comentario para poder leerlos. De esa manera nos motivan a nosotros los creadores de videos a seguir. Subiéndoles contenido. Acá en esta parte, donde ustedes ven ese ventilador y ese carro, ahí está la ordeña. Con 20 máquinas, 10 por cada lado, 2 filas, 20 vacas. Ahí está el tanque que recibe la leche. Y ahí vamos. Poco a poco, les iremos mostrando todos y cada uno de los detalles de este rancho. Acá en Minnesota, Estados Unidos. Por acá tenemos un par de becerros medianos. Pueden ver, ahí anda el amigo con su suéter verde echándoles comidita. Están los becerritos, esos son becerros medianos. Y allá están las vacas preñadas, que les comenté en el video anterior. El rancho es pequeño, como les comentaba. Hay ranchos más grandes y hay ranchos todavía más pequeños, de ordeña también. Trataremos la manera de ir a visitar otro rancho que hay por acá cerca. Que solo es de 12 vacas, 6 por cada lado, 2 líneas. Ahí está la construcción, la nueva construcción. Vienen ver, ahí la llevan los muchachos y el patrón. Vamos a mostrar un par de naves ahí. Un par de reliquias. Está el rojo también. Está la mera mera que usa el patrón para hacer la comida. Ahí está la comidita ya guardada. Esa comida es nueva. La comida es la que se va a usar el año que viene. La comida vieja está del otro lado, donde está la otra nave. Vamos a ver por allá. Les muestro la dimensión del rancho. Ahí están nuestros becerros medianos. Por acá es donde traemos los becerros recién nacidos. Y ya luego crecen y se mueven y se mueven hasta que llegan a vacas viejas. Ahí hay otro par de becerros. Aquí también hay otro par de becerros ya con sus cubetas listas para darles la leche. Y así es mi amigo, comenten, denle me gusta y suscríbanse al canal, como les digo, para motivarnos a seguir subiéndoles contenido. Que sepan cómo es la cosa por acá, por Minnesota, con los ranchos de ganado. Esta vez es comida, para los becerros. Saludos desde Minnesota, mis amigos. Hasta donde quiera que nos alcancen ver, para los que van a ver los videos, apenas vamos empezando el canal. Esperamos llegar lejos, esperamos con su apoyo, con sus me gusta, con sus comentario, con sus suscripciones. Hacer de este canal un canal grande, donde todo el mundo pueda ver cómo se trabaja por acá. Donde todo el mundo pueda darse cuenta cómo son y cómo es la cosa en los ranchos de ganado, los ranchos de ordeña. Esa es la comida vieja que les decía, la comida del año pasado. Se le va a terminar el mero mero. Le va a tocar empezar la nueva. Ahí está el tractor para echar la comida. Saludos amigos, bendiciones. Que Dios me lo guarde siempre. Espero sus me gusta, espero sus comentarios. Espero que me ayuden a crecer en el canal. Y poco a poco juntos, hagamos de este canal, una diversión, un aprendizaje, para todo el mundo. Ahí estamos. Saludos, se cuidan, que Dios los cuide también. Suscríbanse, déjenme sus me gusta y sus comentarios. Los estaré leyendo. No, no. No.